Brian Cranston se despide Su nombre, Brian Lee Cranston Aunque bueno, la gente lo conoció como Hal, el padre de Malcolm y sus hermanos O como Walter White, Heisenberg El antihéroe, casi más bien un villano De la serie Breaking Bad Él fue durante años un actor secundario Pero ya siendo mayor Llegó a convertirse en uno de los actores más queridos y populares De la historia Ahora bien, hasta hace poco, Brian Cranston Estaba muy activo, pero no pasó Y por eso decidió mandar un mensaje al mundo Él ha dicho lo siguiente y cita Hola a todos, salieron algunas noticias Que no eran del todo claras, incluso para mí Así que quería aclarar las cosas No me retiro, lo que voy a hacer es pulsar el botón De pausa durante un año, después de cumplir 70 años, en 2026 Ni siquiera estoy seguro de lo que pausar Significa completamente, pero en este momento Creo que significa, tomaré un año libre Para hacer varias cosas, primero Me permitiré pasar tiempo con mi hermosa esposa De una manera que no he sido capaz en los últimos 25 años, y nos convirtamos más bien En una pareja casada, amorosa Segunda, me da una especie de reinicio En mi carrera, he tenido un paseo tan increíble Durante más de dos décadas Con personajes en la televisión, películas Y en el escenario que solo podría haber soñado Hasta que realmente sucedió No podría estar más agradecido y agradecido Por esas oportunidades Dicho esta, siento como si me estuviese empezando A quedar sin ideas frescas Sobre cómo interpretar a los personajes que me están ofreciendo Así que explorar una experiencia De vida más expandida, me dará la oportunidad De reponer mi alma y prepararme Para cualquier papel que pueda ser De una manera más auténtica Me desconectaré de las redes sociales Me bajaré de la rueda del hámster De los negocios Y me sumergiré en las novelas clásicas Que siempre me he prometido a mí mismo Que leería, pero no lo he hecho Pero antes de que eso suceda Tengo algunos asuntos pendientes Varias películas van a salir pronto De las que estoy muy orgulloso Estoy produciendo algunas historias Para la televisión que realmente me encantan Y estoy poniéndome atención En volver a Broadway Pero esta vez bajo una nueva luz Más sobre eso después Por ahora Permítanme expresar mi profunda gratitud A todos ustedes Que han sido tan increíblemente amables Y generosos Con su tiempo Leyendo mis publicaciones Y siguiendo mi carrera Nunca doy mi buena fortuna por sentada Soy bendecido Y hombre, lo sé Les deseo a todos lo mejor Y te veré en el camino Tras esta Las personas de redes sociales Le han respondido a Bryan Cranston Diciéndole Este es un adiós Pero esperemos que se convierta En un hasta pronto Ahora dime ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es el personaje preferido Que tienes de Bryan Cranston? ¿Qué opinas sobre su vida? Años Y muchos años Participando solo en papeles secundarios Y ahora Y haciendo una gran estrella Haciendo trabajos Tan pero tan extremos Como un padre de familia En una comedia O como un padre de familia En un drama ¿Es así que este no es un adiós? Es más bien Un hasta pronto Yo soy Marco Antonio C Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye